¡Atención! ¡Alto! ¡Ya! ¡Atención, banda! ¡Blanco izquierdo! ¡Ya! ¡Atención, banda! ¡Alinearte por la derecha! ¡Ya! ¡Atención, banda! ¡Firme! ¡Ya! ¡Atención, banda! ¡Presentar! ¡Ya! ¡Buenos días! Mi nombre es Matsumi González Castillo, Comandante de la Banda de Guerra, Legión 60, orgullosamente tenanguense, ¡Presente! Y solicito permiso para comenzar con toques de ordenanza. ¡Atención, banda! ¡Firme! ¡Ya! ¡No tengo nada! ¡Atención, banda! ¡No es de esto que no puedes ver! ¡Buenos días! ¡Atención, banda! ¡Firme! ¡Ya! ¡Firme! ¡Firme! ¡Hor силas de la violencia! ¡Buenos días! ¡Atención, banda! ¡Firme! 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 Gracias por ver el video. 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 Atentuamos la...